¡Salud les amis! ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¿Se va mal? ¿Cómo sí? ¿Cómo está? Chicas, qué gusto que estén hoy conmigo, que te animes a estar conmigo en las clases de francés. Vamos a ponernos cómodos porque hoy vamos a ver... ¡Lélegume! ¡Lélegume! Hay un video anterior de las frutas, por si quieres verlo, los que no lo han visto. Y si ya lo viste, vamos a ver hoy la legume. Muy bien, gracias por tu atención. Vamos a ponernos cómodos. Y nuevamente, en la parte de abajo te dejo un link para que descargues las actividades que vamos a hacer hoy. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Vamos a comenzar. Un brocoli, un brocoli, une carote, une carote, un champignon, un champignon, un champignon, une tomate, une tomate, une salade, une salade, un chou-fleur, un chou-fleur, des épinards, des épinards, des épinards. Un maíz, du maíz, un oignon, un oignon, une pame de terre, une pame de terre, un cocombre, un cocombre, le vergin, le vergin, le petit pois, le petit pois. Espero que te haya ayudado la pronunciación de estas verduras. Si es necesario, vamos a regresarle al video para volver a verlo. Te espero. Muy bien, con la siguiente hoja que está aquí abajo, que te voy a dejar el link, la puedes descargar y tenemos dos actividades para hacer. On y va. En la primera hoja, quiero que veas, tienes muchos alimentos, muchos, muchos. Pero vamos a escoger avec un couleur vert, un couleur vert. On va choisir, vamos a escoger les légumes. Yo las voy a pronunciar, espero que te ayude a que al momento que yo las pronuncie puedas irlas encontrando. Si es así, enciérralas, avec un couleur vert. Yo las voy a pronunciar y tú, ojo de guila. On te mames. Peis poids, petits poids, petits poids, carottes, 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 champignons, 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 maïs, maïs, pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, des sépinards. Des sépinards, des sépinards, un oignon, un oignon, un oignon, un oignon, brocoli, brocoli, brocoli. Si no las has encerrado todas, voy a volver a pronunciarlas por si te faltó alguna, ¿sí? Bien, on y va. Petit poids, petit poids, carottes, carottes, champignons. Champignon, champignon, maïs, maïs, pommes de terre, pommes de terre, des sépinards, des sépinards, un oignon, un oignon. Y el último, el dernier, brocoli, brocoli. Muy bien, espero que te hayan quedado todas encerradas en verde, en verde. Todas las verduras, claro, no vamos a encerrar las demás, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por hacer esta actividad. Vamos, si estás listo, con la segunda. En esta segunda actividad hay dos hojas. En la primera hoja tienes un plato, ¿sí? En la segunda hoja tienes unos recortables. Te voy a pedir que, por favor, con mucho cuidado, mucho, mucho cuidado, vamos a recortar todas las figuras que vienen ahí, ¿sí? Y ahora, hay algunas que no se van a recortar. ¿Qué es que on va a faire? Vamos a armar nuestra ensalada. Muy bien, yo te voy a dar la receta de esta rica y deliciosa ensalada y tú vas a recortar solo las verduras que yo te diga en francés. Esas son las únicas que vas a recortar y las vas a pegar en tu plato para armar la deliciosa ensalada. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Vis? On come as a ver la receta. On y va. Les ingrédients son Une salade Une salade Des champignons Des champignons Des cépineurs Des cépineurs Du maïs Du maïs Une tomate Une tomate Listo Ahora con esos ingredientes los podemos pegar en nuestro platito Un valet colé Dans notre plat Vamos a pegarlos en nuestro plato Pero recuerda, solamente las verduras Es una rica ensalada, ¿sí? Te voy a repetir los ingredientes por si nos faltó alguno, ¿sí? On comence Une salade Une salade Des champignons Des champignons Des cépineurs Des cépineurs Du maïs Du maïs Du maïs Y tenemos notre salade Nuestra ensalada Espero que te guste mucho Y espero que ya se ha hecho la actividad conmigo Muchísimas gracias C'est bon C'est fini Merci beaucoup Merci beaucoup Por votre attention Muchas gracias por su atención Merci pour les activités Gracias por las actividades Y espero que me sigas acompañando en las siguientes clases Por favor, déjame aquí abajito un comentario Si te gustan las verduras Y cuáles son tus verduras favoritas Las mías Les champignons Et les cépineurs Merci beaucoup Por être avec moi Muchas gracias por estar conmigo Nos vemos en la siguiente clase Au revoir